Más de 100 mujeres por el centro de Madrid en un piquete numeroso y reivindicativo, muy reivindicativo. Entrando en comercios para pedir a las trabajadoras que paren, sin violencia eso sí. En algunos casos lo consiguen y emocionan. Y si no me descontasen, te aseguro que la haría, estaría con ellas. Cierran varias tiendas. Y en otros comercios de moda sacan sus lemas y su humor. Mensajes para la iglesia. Para el sexismo en la publicidad. Y para los bancos. Protestas fuera y dentro de las sucursales. Algo de forcejeos en edificios públicos sin usar la fuerza. En cafeterías y restaurantes escenas curiosas ante la mirada de todos, sobre todo de todas. Así recorría el primer piquete de mujeres las calles de Madrid. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.